Enfrentamientos armados en territorio ruso. Un grupo paramilitar de milicianos rusos, contrario a Putin, reivindica los ataques en la región de Belgorod, fronteriza con Kharkov. Rusia asegura que se trata de una incursión por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Kiev se desvincula del grupo y de los bombardeos, que han dañado un edificio administrativo, varios bloques de viviendas y una guardería. Ocho personas resultaron heridas, aunque la mayoría de los vecinos habían sido evacuados. Varios ataques por distintos grupos paramilitares han tenido lugar en territorio ruso coincidiendo con la toma de la ciudad de Bakhmut. El grupo que reivindica este último ataque se denomina Legión de la Libertad de Rusia. En un vídeo difundido en redes sociales afirma ser un grupo de ciudadanos rusos que quiere poner fin a la dictadura del Kremlin y asegura haber liberado uno de los pueblos de la región. Kiev, por su parte, se desvincula completamente de los ataques de dos grupos paramilitares en Rusia los últimos días, a los que relaciona con ciudadanos rusos. Además mantiene que el armamento, así como algunos tanques que han podido verse en redes sociales, fueron abandonados por el ejército ruso y pueden comprarse en el mercado negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!